Buen día, buen día. Hola, Daniel de la Ferreré. Otra tarde dormido. Espero que estén bien. Un saludo grande. Recién despertándome con ustedes como todos los sábados. Un beso grande a la Drupi del periodismo. A Sofi Martínez. Vamos, escuchate. Estás en todos lados, Sofi. Bueno, es verdad. Deporte B, Espi. Sí, Deporte B y Espi. La tele público, urbana por ahí. Urbana por ahí. A la noche maneja un remix. Me encanta como locutor y como periodista de sol. Te mando un beso grande. Gracias, Pachín. Esa, se agradece. Qué lindo lo que dijo. Todo lo que dijo. Soy Drupi. Buenos días, gente. Acá desde Misiones. Acá combatiendo el fuego. Pero con onda. Siempre con onda. Muchas gracias por la química de siempre, de todos los sábados. Y bueno, vamos a ver si este fin de semana damos el batacazo y le ganamos a River. Esa. Abrazo. Vamos, Juve. Hinchada News, muchas gracias. En serio. Y este programa está dedicado entero a todos los que combaten el fuego en corrientes, bomberos voluntarios, gente que no labura de eso. Y bomberos profesionales también, ¿no? Pero que no laburó de eso y entrega su cuerpo, literalmente, para ayudarnos no solo a los correntinos, sino a todos, a todo el mundo a pagar este terrible incendio. Ya se quemó el 9% de la superficie de corrientes. Sí, aprovechamos la voz. Y el momento, sabemos que nunca es suficiente, sobre todo si continúan los problemas. Pero acá para levantar la mano y decir toda la lucha, los recursos y las herramientas tienen que estar destinados a eso. Porque no puede seguir pasando lo que vemos en imágenes. Totalmente. Buen día, Sofi, Martín, ¿cómo andan? Les habla Germán de Montegrande, profe de tenis de Crujeva. Me estoy dirigiendo al club otra vez. Ya vuelto de las vacaciones. La verdad que unos días en Federación Entre Ríos Divinos. Pero bueno, hay que volver a la rutina, chicos. Lindo día, estoy yendo por la autopista Recheri hacia General Paz. Hermoso, por suerte, tránsito fluido, pero ya se nota que es un tráfico bastante pre-pandemia. Les mando un abrazo enorme, chicos. Y sigan con el cotillón, que les queda bárbaro. Y que tengan un muy buen sábado. No, reíte, acá estamos con Cucho de los auténticos. No, está prendido. Te veo bien. Gracias, amigo. Te digo, fue tan descriptivo en su imagen que me pude ir a la autopista. Sí, totalmente. Hola, Martín. Hola, Sofi. Hola. Acá habla Martín de Caseros. Los escucho todas las mañanas. Cuando salimos con los chicos a los deportes. Y bueno, hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de 15 de mi hija Sofía. Vamos, Sofi. Así que mando un beso grande y que la quiero un montón. La amo. Es el amor de mi vida. Alto mensaje. Y Sofi, si tenés ganas, acá Martín ya está preparado para el carnaval Cariúca. Claro, podría tocar a tu cumple. Sí, exactamente. Feliz cumple, Sofi. Sí, queremos seguir escuchando mensajes al 11-68-6-1-104-3. ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están yendo a hacer? Si están en camino a algún lado. Bueno, estamos compartiendo la mañana con ustedes. Este fin de semana que recién arranca. Bueno, arranca en Urbana Play Club. Y este verano, acordate, si estás en Mar del Plata, Tucumán o Neuquén, vas a poder escuchar Urbana Play en tu radio. Bienvenidos a Mar del Plata en la 102.1, Tucumán en la 95.9, Neuquén en la 87.5. Muy pronto Urbana Play en toda la Argentina. Así que estamos muy contentos que estemos en todos esos lugares. Y 11-68-6-1-104-3 para mandarnos un mensaje desde cualquier lugar del país o del mundo. Porque le ponen el 5-4-9-11 y ahí arranca. Excelente. Bueno, vamos a hablar un ratito de River, que este domingo a las 21.30 va a visitar a Neuels. A ver, novedades. El regreso de Robert Rojas y Agustín Palavechino, por lo menos a integrar el plantel. Los dos vienen con alguna lesión recuperándose. Y Gallardo los convocó. Van a estar en Rosario. Quien no va a estar es Nico de la Cruz. Que en el partido en Santa Fe contra Unión, el partido previo a Patronato. Ya hay tanto fútbol y hay tanta fecha en el fútbol argentino que te olvidás. Que ya River había debutado con una derrota en Unión. Y ahí Nico de la Cruz no se sintió muy bien. Tiene algún golpe en la rodilla y prefirieron guardarlo contra Patronato. Y evidentemente Gallardo quiere llevarlo mucho más despacito. Teniendo en cuenta toda la actividad que tiene River este año. No está convocado para ir a Rosario. A ver, River arrancó complicado contra Unión. Y todos dijimos, bueno, sí, River siempre arranca mal. Es difícil. De hecho, así lo decían las estadísticas además. Creo que solamente ganó el 30% de los primeros partidos del primer partido del campeonato. Desde que Gallardo es director técnico. Pero después vino Patronato y Julián Álvarez prendió la mechita. Hizo tres goles. River jugó realmente muy bien además. Por supuesto que ahí tiene que ajustar cosas. Sí, tiene siete refuerzos. Gallardo sabemos cómo es en cuanto a ir mejorando partido a partido. Y creo que de a poquito va haciendo eso. Sí, Sofía. Sí, Julián Álvarez que venía de convertirle cuatro goles a Patronato. Esta vez fueron tres. Se llevó la pelo a su casa, Julián. Sí, sí, sí. Bueno, justamente el Kun Agüero habló un poquito de Julián Álvarez y habló de River. Lo que dijo fue, les agradecemos a los amigos de Radio 10 porque esto lo dijo en esa radio. De Julián Álvarez dijo, me parece un crack total. Le va a ir muy bien al City. Por supuesto va a tener que esperar un poquito y adaptarse a lo que es un fútbol distinto al que se juega acá. Pero en ese sentido, Pep Guardiola tiene mucha experiencia y sabe cómo llevar eso. Esas fueron las palabras del Kun Agüero. Que también habló de Gallardo y contó que una vez vio un River Boca con Pep Guardiola y que Gallardo, no solo para la prensa, sino también en el círculo íntimo, digamos, habla maravillas de lo que es Gallardo como entrenador. Sí, y también Kun Agüero relató uno de los goles de Julián Álvarez. Exactamente, el segundo, sí, en Twitch. ¿En serio? Muy gracioso. Qué crack que es. Así que bueno, estas fueron las noticias de River que repetimos. Juega el domingo 21 a 30 contra Newell's. Newell's, atención, seguimos con más deporte. Hay de todo, no solamente fútbol, sino hay básquet, tenis. Bueno, y muchísimo más y mucha música también. Suena Urbana Play. 104.3